Corazón, té, pimienta y azafrán, comino y sal, un lugar, donde puedo descansar una vez más, tropezar y con tu ayuda caminar me haces feliz en esta primavera que hace tanto nos espera. Corazón, el invierno ya pasó, me quedo aquí. Ya lo ves, tengo tanto que aprender, me haces crecer, en esta primavera que hace tanto nos espera. Yo florezco en tu salón, no temas por la flor, da, 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 tu pecho es como el sol, tejiendo con dos hilos cuatro manos mismo vi yo. Corazón, el invierno ya pasó, me quedo aquí. 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 Corazón, el invierno ya pasó.